Música Se cerraron las 10 sedes con 171 mil de 168 visitantes Principal por una arquitecta que es María Dolores Lopato García Que nos trae realmente un libro que ha realizado y cual vamos a hacer una presentación Están pisando que todas las lápidas, todas las excavaciones que se hacen para enterrar a los muertos Cuenten con su señalética, cuenten con abanderamiento para que ninguna persona Música